Por su gran calidad cubana, un entrenador excelente, con muchas capacidades para dirigir durante tantos años. Por eso eres nuestro padre, amigo y sobre todo un hermano especial. Para nuestra familia, por eso te deseamos lo mejor para usted y su familia. Dios te bendiga siempre, la nuestra gran perdida. ¡Tanto lo brindó a los días de este julio de 2021! ¡Tanto lo brindó a los días de este julio de 2021! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El equipo de software, familia 2, reconoce el equipo gigante de Boston por sus méritos, aporte inconstrucional a nuestra institución y por ser ejemplo de nuestra comunidad, a Jason Frivas. La familia 2 reconoce, por su gran calidad cubana, un entrenador excelente, con mucha capacidad para dirigir durante tantos años, por eso eres nuestro padre, amigo y sobre todo hermanos especiales, para nuestra familia, por eso te deseamos lo mejor para usted y su familia. Dios te bendiga siempre, la nuestra mejor día, tanto lo mismo darte a los días de este julio de 2021. Quiero saludar y reconocer a esos jóvenes que tanto hoy yo me siento el más feliz de la vida, porque estoy mirando a los jóvenes que ayer eran niños, hoy son jóvenes muy queridos de todos nosotros. Yo quiero a nombre de mi familia, del club hermano Rojas, de todos mis amigos, agradecerles este reconocimiento que han hecho estos muchachos. Quiero decirles, quiero decirles, quiero decirles, quiero decirles que este es el segundo reconocimiento que ellos me hacen, con el que hicieron uno en Estados Unidos en el 2016, donde yo creo que pocos dirigentes de aquí del país se han dado ese lujo de ir a Estados Unidos solamente a tirar una boli y al otro día a coger un avión para acá. A mí me agrada mucho la unión de este negocio con el señor Ría, porque es un señor que todos lo queremos, a mi familia, a toda la familia del señor Ría, que es la misma familia. Es decir, yo me alegro mucho que tuvieran el sabor de mi familia para hacer este reconocimiento. Yo me voy a despedir de ustedes, como decía un castor mexicano, se llamaba Pedro Garria, y él decía así cuando terminaba un escenario. Muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido. A un amigo, a un hermano, y quiero dedicar, leer esta placa que reconoce. El equipo de los gigantes de Boston, yo creo que, ¿dónde está Jason Fridas? Jason, el chiquito. Jason. El equipo de softball, como a mí ya lo reconoce, el equipo gigante de Boston, por sus méritos, aporte inconstrucional a nuestra institución, y por ser ejemplo de nuestra comunidad, a Jason Fridas. La familia lo reconoce, a Jason Fridas. Ya lo hermano, muchas gracias. Y nada, mi gente, nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir siendo como somos. Desde que nos enseñó el señor Jaime Pérez, que nos encuentra aquí, y muchos otros más. Esto fue lo que hicieron con nosotros, formarnos para ser hombres, no solamente peloteros. Muchas gracias, y sigamos con la ceremonia.